A toda la comitiva de Digi y Esencia Latina que ya nos acompaña ¡Vamos a bailar, nos dice! Asinciamos Oh, mis malditos odiosos La gente del impacto total El mero, mero Ahora Venga, venga, suave Venga, venga, suave Parcelo Suelta la papi Oh, mi gente de las cinco de mayo Bailando y gozando Dale bonito, parcelo Parcelo Siente el sabor Asinciamos Ya llegó el famosísimo guapo Toda mi pinche perra comitiva Ahí en el tránsito Y todo mis odiosos Para que bailes morena Para que bailes morena Boyaca Esa es necesidad para la hermosa Sandra Esa cumbia sambranera Ahí en la Zaragoza, papi Con algo que ya te olvidan las cenas Y toda la maldita Freddy Manía Que ya te olvidan las penas Para que bailes morena Parcelo Siempre Siempre Parcelo Para el sabor Toda la familia Martínez Allí en la Jiménez Cantú Sila Jiménez Cantú, papi Siente el sabor ¡Cumbia Santanera! ¡Así la buena toda mi gente de la 5 de mayo! ¡La gente de Soneno, Mister Delta! ¡La gente de Morena, para qué vas, menina! ¡Voy a cantar con la cumbia! ¡Es la cumbia sanbranera! ¡Dice para la hermosa Ale! ¡Y Montse! ¡Todo mi comitivo de las Juárez! ¡Siempre con el par! ¡Rese papi! ¡Parsero! ¡Por eso a todos! ¡Ai, mi sabor! ¡Es en ese ser para el famosísimo Armando! ¡Ai, mi comitivo de Mister Roca! ¡Y, mi sabor! ¡Parsero! ¡Y el famosísimo Puster! ¡Ai, mi sabor! ¡Parsero! ¡Iniciando su vida! ¡Juan Carlos Ligueles! ¡Ai, mi amor! ¡Ai, mi amor! ¡Y el famosísimo Pechón! ¡Y la hermosa Angie! ¡Sabroso! ¡Cumbia Santanera! ¡Parsero! ¡Parsero! Para que bailes morena, para que bailes morena, voy a cantarte una cumbia, es la cumbia sambranera, sabrosa como niña, toda la comitiva de losos, sonido marien, la gente de la circo de mayo, hay mi sabor, iniciamos a pilar, toda la mi gente bonita de la circo de mayo, hoy en su fiesta no el papi, suelta el sabor, ya te olvidan las penas, por eso a todos nos gustan, suelta el sabor, por mis porres de vela, la gente de sonido discomóvil, y este sabor, ya te olvidan las penas, así bonito parche, y este sabor, ya te olvidan las penas, por eso a todos nos gustan, suelta el sabor, hoy con el parcero papi, suelta el sabor, iniciamos, la hermosa Sandra, ahora mi comitiva de la Colón de Zaragoza, abrazo,